muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de fobia la serie que tenemos en marcha en el canal aquí estamos en este hotel lleno de trileros y tristanes que nos están volviendo locos bueno nos quedamos aquí está la habitación de donde partimos vámonos porque aquí ya no hay que hacer nada tenemos dos cositas pendientes terminar de usar la palanca la barra metálica para abrir algunas escaleras que se me han pasado vale y terminar de encontrar en la caja que con candado que nos falta vale así que vamos para allá venga vamos por nuestra camarita para pasar por el hueco una vez más gracias a los comentarios que me dejáis chicos cuando se me pasa alguna cosa que bueno viene bien recordar vamos por aquí porque yo os leo a todos vale muchas veces no os contestaré porque son muchos comentarios o no me da tiempo pero leer os leo a todos bueno estamos ahora mismo en el piso 6 no vamos a bajar al piso 5 vamos a bajar al piso 5 y nos vamos a meter por aquí 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 vamos a un poquito de luz vale porque aquí está la caja con candado que nos faltaba en el piso 5 no en el 7 como me habéis dejado algunos que me he vuelto loco buscándola por cierto venga abre esto adiós candadito vale y dentro tenemos una mejora y un engranaje con números que ya tengo los tres a inventario lleno que me dices tío claro que voy petadísimo de inventario tío bueno pero ya puedo descartar las llaves y desechar para ella me llevo el engranaje bueno tenemos que bajar a recepción vale para usar los engranajes mira me estoy fijando que aquí había cajones mira con munición de pistola que no había abierto y ahí un libro quién será el neil astrón de martes y que no escogió ya vales inventario lleno en serio espérate vamos a ver cómo inventar bien ahora a veces lo que tengo ahí munición de escopeta tengo no pero no recarga claro que tengo el inventario lleno sí o sí es que tengo que ir a un baúl sí o sí tengo el inventario lleno bueno todo lo demás estaba mirado no lo que veo sí 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 bueno pues hay que volver a por esa pala porque no se puede en este juego dejar una bala atrás vale por aquí el baúl estoy en el piso 5 está al otro lado a ver pero si no recuerdo mal no voy a poder tengo el engranaje si no voy a poder pasar a ver a ver a ver porque está bloqueado efectivamente tengo que ir al ascensor y bajar al piso 5 ir al baúl y voy a dejar un montón de cosas me da igual ir al baúl de arriba que al de abajo voy a este aquí que está más cerca yo creo el del piso 5 venga vamos al piso 5 y reorganizamos el inventario bueno ya aquí en donde el baúl vamos a dejar la ametralladora porque me está ocupando un montón y no la estoy usando vale vale ahora me tengo que echar los engranajes ah bueno el revólver magnum este tiene gran potencia este momento lo guardamos vale está la llave de metal que abre la planta lo demás yo creo que me lo voy a llevar vale pero espera un momento me tengo que dejar un hueco y me tengo que echar los otros dos engranajes y el papel bueno vamos a dejar la barra eso es y me echo del inventario me echo que va a haber trileros lo sabéis que va a haber trileros en el piso de abajo siempre trileros vale y la hoja de papel el documento y ya me quito todo esto macho porque me estaba dando vueltas con tanto engranaje y tanta hostia vale esto se puede combinar con los otros engranajes no esto hay que ponerlo directamente ahí o sea que el vestíbulo lo que es el este de la recepción lo tenemos que despejar vale ahora antes de bajar abajo a liarnos a tiros con los trileros vamos a de nuevo al piso 6 cojo la munición que me dejando vale y una vez que ya coja la munición ya voy para abajo y me leo a tiros con todos ellos cuánta munición tengo a ver de pistola tengo 8 no vale pues voy a intentar matarlos usando la pistola no hay que bajar que estamos en el piso 6 nosotros vamos al 5 ojo para encontrar esta caja fuerte claro ahora ya voy apuntando en todos los lados donde hay algo para para que no se me pase pero ésta no la apunté concretamente no era que no estaba ahí en el cajón a ver cuántas malas son 5 balas por 5 balas merece la pena es el pasito venga recarga 11 muy bien pues a tiros con los trileros ahora subimos otra vez y vamos al piso 1 para hacer esto del documento este que no sé qué será de tanto subir y bajar se va a caer un día la censura bueno atentos porque por aquí va a haber trileros y lo sabéis está despejado esto vale a ver a poner ninguno macho y nuestro amigo el de la mascarilla tampoco está claro bueno pues venga demos la vuelta porque ahora mismo no podemos bajar por aquí tengo que meterme por esta pasilla está por ahí nalita dando dando golpes lo que me faltaba ya que me asustara la perra vamos por aquí a ver trileros despejado qué demonios será eso del enganche por cierto tengo una barra de metal y me habéis dejado también en comentarios que había más escaleras por abrir ahora lo he revisado y efectivamente chicos de hecho me asalta un trofeo vale ahora lo enseñaré vale la puñetera máquina esta que no hacía más yo que darle vueltas vamos a ver no me deja vale pues venga usamos mira hemos usado uno usamos usamos y ahora habrá que usar el papel una combinación ostia esto si que no he caído yo que combinación será a ver que pone ahí en el texto a ver me dice que lo use pero pongo una combinación pero no sé cuál es la combinación amigo amigo lucas no sé cuál es la combinación esto sí que me ha pillado fuera de juego no pensé que hubiera la combinación a ver hay algún código por aquí marcado qué combinación puede ser a ver la cámara si me da alguna pista pues esto sí que me ha pillado fuera de juego porque no pensaba que fuera a ver un código más a ver voy a revisar lo que tengo apunta por aquí por la libreta por si apunta algún código pero no me suena eh que voy a poner un código que va a ser aleatorio y no va a hacer nada pues ni idea chicos porque esto sí que no me lo esperaba yo que tuviera código yo que sé venga uso el papel y voy a poner un código boleo uno dos tres yo que sé por poner algo a ver qué pasa no pasa nada es un código de tres cifras a ver a ver a ver si aquí viene alguna pista mira hay marca el tres hay marca el cuatro y hay marca el cinco no hay marca también el seis no hay nada y no hay ningún indicio de pista ni nada tampoco y tiene que ser un código de tres cifras que puede haber aquí con tres cifras a ver por favor no tocar el reloj no me dice nada a ver si la cámara marcas algo por ahí o no ningún código por ahí escrito bueno es posible que es posible que se pueda solucionar más adelante vale porque en estos jugos hay veces que las cosas tienen su momento pero bueno por lo menos me he quitado cosas del inventario ya sabía que eso iba ahí ya lo hemos dejado colocado vale pues fuera venga demos la vuelta vámonos al ascensor y vamos a ir a abrir escaleritas ahora antes de subirle al piso 8 que es nuestro objetivo a ver si no me sale ningún trilero vale despejado venga pues para arriba ehhh eh que pasa ahora no me deja subir el ascensor ¿en serio tío? ¿en serio tío? pero si he bajado a ver ahora no me deja subir el ascensor eres un cachondo eres un cachondo me toca subir la pata y claro ahora eres un cachondo me toca dar todo el pirulo pues atentos porque puede haber trileros bueno aquí puede haber trileros mira un baúl aprovecho y me llevo la barra que la voy a necesitar por las escaleras y esto de momento lo guardo porque como no tengo el código venga vamos a buscar la barra metálica vale y esta llave la desplazo la coloco ahí y esto lo desplazo y lo coloco ahí venga pues vaya puñeta el ascensor solo se puede utilizar para bajar tío lo bueno es que esto está despejado tío no hay enemigos tío vale por lo menos aquí si funciona el acceso bueno pues otra cosa que nos hemos quitado el tema de de la llave del candado vale y ahora vamos a por las escaleritas con la barra vale piso 6 piso 6 a ver a ver a ver bueno ahí estaba el revolver man una dos acordáis y esto sigue ahí bloqueado vale aquí me dejé me parece que por abrir esta la usamos vale y subimos claro a ver a ver a ver a ver que hay aquí a ver mira objeto de mejora uno de 5 de mejora esos cajones no se pueden abrir el bus tampoco vale aquí hay otra escalera que se puede abrir desde abajo vale y aquí una puerta mira y hay una llave hay una cerradura para meter la llave de la llave modular vamos a abrir la otra escalera ya y a lo mejor se nos descarta la barra ya tenemos que abrir esa trampilla de ahí que es la que nos queda así que vamos a bajar por aquí y ya solo nos quedaría subir al piso 8 bueno no solo nos quedaría que nuestro objetivo sería ahí a partir de ahora ya quitamos esto del medio venga subimos por aquí todas esas puertas se deberían poder desbloquear macho para no tener que estar dando tantas vueltas a partir venga ahora fuera y ya nos aparece la base que la podemos tirar a tomar por culo que es lo que voy a hacer de hecho porque ya no la necesitamos más vale y aquí vamos a salir aquí pero seguimos con la misma que no tenemos esta posición vale ahora ya está todo hecho con el tema de eso que por cierto no se salta un trofeo vale que lo tengo por aquí un trofeito más alta o antes que se llamaba dónde está dónde está cuál era que nos ha soltado mecánico mente prodigiosa anderson este articulado abre todas las escaleras de metal vale bueno pues esto está todo hecho no habréis visto que salta el trofeo porque antes lo he probado yo antes de empezar la grabación y efectivamente salta el trofeo vale pues ya está ya otra cosa que nos quitamos el tema de las escaleras vale vámonos al piso 8 que es ya nuestro objetivo a ver a ver eso es por el baúl tengo que pasar no por cierto esto mira lo voy a desplazar lo coloco ahí y la mala desplazar la coloco ahí 5 huecos no nos hace falta subir al piso 7 así que vamos a ir al 8 que ya tenemos un botón directamente 8 aquí habrá trileros así que venga les enfunden porque estoy seguro que nos van a salir unos cuantos trileros a ver trileros a la vista nada no hay trileros por aquí uuuh uuuh extraño esto no hay trileros vale la puerta de hemos dicho uy eso parece que está ahí tapando algo no a ver vaya una caja fuerte no me había fijado y el código de esto mira vale necesito un código para esa caja fuerte que tampoco tengo macho a ver si aquí dice algo la pantalla del ordenador no dice nada a ver a ver busco códigos 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 escritos en las paredes en los techos en todos lados nada 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 por aquí nada no hay códigos por ningún lado no muy bien vamos a ver vamos a ver cuántas cifras es el código uno dos tres de cuatro es de cuatro cifras el código y yo no tengo nada apuntado aquí y en los documentos no creo que haya nada tampoco vale así que sigamos mirando por aquí que tiene que haber códigos de cuatro a ver si aquí esto se puede leer nada estos cajones nada por aquí tampoco hay nada esta puerta ni responde vale aquí nada vale vamos por aquí arriba a ver llave metal de administración usar vale puerta abierta vamos a ver qué tenemos aquí mira empezamos bien munición para escopeta bien eeeh un cuadrito tal un ventilador que habrá puesto alguien que tenía calor porque si no dime tú anda otra de estas de cuatro la voy a apuntar en el piso ocho porque si no lo apunto ¿sabes lo que pasa? que luego no me acuerdo dónde están apuntado vale 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 más cositas más cositas por aquí a ver mira aquí se puede abrir abre ahí y no puedo coger nada mira sí muy bien de pistola muy bien ¿cuántas tengo? once y ocho uuuu mucho trilero me tiene que salir para gastar tanta munición eh vale mira veo otro objeto de mejora veo uuuu munición para la metralladora no sé yo si esto es bueno eh que me den tanto estatua del profeta Christopher la estatua sostiene un cáliz que el profeta utilizaba en sus enseñanzas el bello cristal tintado muestra una fecha singular vale me está indicando el cáliz el bello cristal tintado muestra una fecha singular dieciocho de septiembre del dos mil sesenta vale pero ese código dieciocho nueve dos sesenta no hay un cáliz en la sala de administración que bonito es se ha colocado aquí una moneda antigua que encontré he hecho una foto de esta caja que tiene una cerradura especial me pregunto que contendrá vale es la caja donde estamos ¿no? esta vale el cáliz ese tiene algo ¿vale? ahora le pegamos un tiro a ver que pasa nota añadida joder esto cada vez que sale una nota y que tengas que estar pasando todas tío debería directamente saltarte a la última digo yo ¿eh? no sé que tiene que estar pasando todas mira ahí indica también lo del cáliz todo este tiempo ella lo ha estado viendo todo el hotel tiene cámaras por todas partes por todas partes donde están las cámaras es un ventilador bueno aquí tengo un objeto de mejora foto antigua a ver quito voy a quitar la linterna porque es que no veo a ver con algo escrito en latín yo no sé latín no sé lo que pone vale ese monitor enfoca ahí vale a ver a ver tiene todo controlado de aquí macho mira bueno a ver los capones a lo mejor hay algo Bien, que de munición me están dando, chavales Eso yo no creo que sea buena señal Eso no creo que sea buena señal Mira, este cajón también se puede abrir Y me están dando de todo Me están dando de todo, chavales Esto no es buena señal Y otra 18, 09, 60 Probamos No creo que sea la combinación, pero bueno ¿Cómo ha salido esa fecha? No, pero 60 no hay No, no he dicho nada No he dicho nada Vale Eh, eh, ahí la cámara hay que usarla Si está a la mano es porque algo hay que hacer Aquí está 35 derecha, 05 izquierda, 30 derecha Muy bien Vale Venga, otra vez Eh, 35 05 05 Mierda, me he pasado Confirmar No, no es esa A ver 35 a la derecha 35 a la derecha 05 a la izquierda 30 a la derecha Es lo que he puesto A ver 35 Ahora Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es, tío? Una partitura del piano a lo mejor Piano, piano La virgen Fibonacci Vale, hay más cosas Ah, las teclas de piano En el anaje pequeño ¿Para qué? Ah, esto es para el puzzle de la, de la caja Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale De momento no puedo hacer nada más Esto A ver Dos cáliz Ah, que falta un cáliz Claro, que hay que poner ahí Pues ya sabes lo que le voy a hacer a la estatua Las puertas abrieron Eso desde luego no lo veo venir ¿Es posible que sea eso lo que estaba en la fotografía? En latín 4, 4, 4, 4, 4, 4 Ese 4, 4, 4 me tiene mazo de mosqueado A ver Lo que he cogido en documentos 4, 4, 4 Esto está relacionado con esto seguro Vamos Vale, bueno Sigamos mirando por aquí A ver A ver si la cámara me da alguna pistilla por ahí No hay nada, ¿no? Eh A la puerta Pues parece que aquí ¿Qué es eso? Anda Ahí se puede poner un engranado Espérate, espérate 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 ¿Y eso que hay ahí? Se ha caído el cuadro, tío A ver No, el cuadro está caído No, no pone nada Eso que hay encima de la mesa Que pone unos engranajes Esto Se parece mucho Ahí falta algo, tío Sí, pero No me deja manipularlos De algo No sé por qué El E2 es acercarse Ahí no hay que manipular nada Vale Bueno, lo primero que vamos a hacer Es pegarle un tiro a nuestro amigo Porque su caliza Hay que ponerle la estatua Adiós Esa copa ya no se puede usar Va a tener un agujero Eh, he oído un ruido Vale ¿Cuánto ha despejado? Coge la copa ¿Cuánto ese espacio ocupa? Vamos a volver a ponerla En su sitio Que es en la chimenea Tal como hemos visto en la foto A ver Coloca la copa Vale Vale Y A ver Porque aquí hay que poner Esto no creo, ¿no? Es una moneda Lo que hay que poner Lo he leído en el documento Mmm Una moneda ¿Dónde se ha colocado una moneda? Bueno A ver Tengo ahí una combinación Que no he descubierto Que es la de la caja fuerte Esa de ahí Y por aquí estoy buscando Códigos o algo Y nada, ¿no? Vale ¿Y esto al dispararlo ¿Ha pasado algo? No Se ha quedado así Sé que la entrada Nos dijo Stephanie Que estaba ahí Bueno Tengo Esto Que se puede combinar Con el cubo enigma No lo dice ahí directamente Pues hay que buscar el cubo enigma Con lo cual Tengo que buscar Un Un baúl A ver ¿Por dónde he venido yo? He venido desde ahí Y en el 7 No había baúl A ver si por aquí puedo bajar A ver Esto ¿Dónde nos lleva? Esto nos lleva Arriba del todo ¿Vale? Y aquí a lo mejor Hay trileros ¿Eh? Estos cajones Están Cerrados Sí A ver Tengo que ir al piano ¿Vale? Pero voy a ir primero Por aquí No hay trileros Vale Aquí está el baúl Necesito el cubo enigma Que está aquí Mira La moneda la tengo Anda Mira Retirar Y el cubo de metal Que no sé si será esa moneda O es otra moneda Vamos Para allá Un trileros Me cago Dos trileros Me cago en la leche ¿Y esta gente Dónde sale ahora? Genial Escopeta 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 Cuando los tengo cerca Escopeta Increíble Se levanta Pues ya no te vas a levantar Mira que cabrón Mira que cabrón Tío Mira que cabrón Macho Es que no hay que fallar Es que Es que El punto débil Es exactamente El corazón Sí Sí Te he visto allí A ver Enfoca Fuera Había dos trileros Puede haber un tercer trilerero ¿No? ¿Han despejado? Sí Vale Venga Vamos a ver si podemos poner la moneda ahí En el sitio Si ha salido Voy a poner la escopeta Porque a lo mejor hay un trilerero aquí dentro ¿No? Vale A ver si encaja la moneda ahí No La moneda no es O no es esta moneda Por lo menos La moneda no es O no es esta moneda Ojo Aquí me dejé una caja Me suena que me dejé una caja por aquí Aquí había una caja A ver Un mail No A 709 Esto no nos dice nada Vale Vale Aquí Esta es Esta caja fuerte Pero todavía Como no tengo la llave modula Nada Bueno Vamos a hacerlo del cubo A ver Combinamos Con esto Vale A ver ahora Usar Vale Ahora tenemos engranaje ¿No? Ese va a ir Vale Este es más pequeñito No Ahí no va Ahí Y falta este Y lo vamos a colocar ahí A ver que pasa Vale Se ha puesto en verde Ahora este Hay que moverlo Hay que llenar los tres Doy por hecho ¿No? Ahora Ahí tiene que ir El mediano Y el pequeño aquí Vale Ahora rellena ese Muy bien Vale Y ahora Este que quitarle Y te pongo ahí Para que no estorbes Este le vamos a colocar No Ahí Tiene que ir otro Vamos a colocarte ahí De momento A ti No Te pongo ahí De momento Tú tienes que ir Ahí no puedes Ahí Y el mediano Tiene que ir ahí No El pequeño Es el que tiene que ir ahí No Ahora No llega El mediano ahí Ahora Por fin Tengo la dichosa Llavecita De las narices Vale Lo combinamos Con esta Ya tengo la llave Con cuatro diales Vamos a abrir Las cajas fuertes Que nos quedan A ver X Y Una N Y No sé qué es ese último Un cuadrado doblado Vale Pues venga Vamos a usar la llave Hemos dicho X Y La N Y el cuadrado doblado A ver X Y La N Y el cuadrado doblado Se ha abierto Sí Mejorar Muy bien A ver Una cosa menos Vale A ver Porque yo tengo aquí apuntado El resto de las cajas El resto de las cajas No voy a abrir todas Lógicamente En el sexto piso En nuestra habitación Tenemos una En la biblioteca hay otra Y arriba En el octavo Este es el piso siete Yo ¿Puedo bajar al sexto? Aquí No porque está bloqueado Vale Y tenemos ascenso Para bajar desde el siete ¿Sí? Pues venga Ya vamos Que venga Vamos a abrir Todas las cajas fuertes De la zona Y luego nos vamos a hacer El pull del piano A ver Vamos primero A la habitación nuestra Donde empezamos Todos los juegos ¿Os acordáis? Vale Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Por ahí Por ahí Por aquí El hueco Eso es Y hemos llegado a la habitación Donde empezamos todo el juego Hay que pasar por aquí Vale Y aquí está la dichosa caja ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Aquí Aquí estás Vale Esta tenemos una X, Y La N con la pata larga Y el cuadrado invertido X, Y, N con la pata larga Cuadrado invertido X No Y N con la pata larga Y el cuadrado invertido Vale Abierta Vale No Hay que poner la cámara Si no No me deja A ver Mejorado Vale En todas las cajas veo que hay puntos de mejora Y bastante buenos Porque ese es de 5 Vale Esto está hecho Vámonos Vámonos Ahora gastamos los puntos de mejora No os preocupéis Vale A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Nos agachamos Pasamos Vale Estamos otra vez en el vestíbulo de la sexta planta Vale A la biblioteca, chicos Hay que bajar al primero Y va a estar lleno de trileros Lo sabéis Que todo esto va a estar lleno de trileros Venga Ahí tiene que haber algo bueno Mejorar por lo menos de esos que te dan 10 o 15 puntos No, no, no ¿Cuántos puntos de mejora tengo ahora mismo? Tengo 23 Cuidadito, eh Las copetas Le voy a montar la potencia Vale A ver A ver, trileros Vale Ajá Ajá Un trileros Allí, ¿veis? A ver Le he dado Le he dado Pero para espabilarle Bueno, pero él tampoco puede cruzar obstáculos, ¿no? A ver Déjate ver, campeón Ahí he fallado Venga Ah, eso me alpico Campeón Por ahí viene Vale Un trilero menos Vale Si hay uno puede haber dos trileros ¿Vale? Vamos a dar la vuelta Y ya si me quito toda la munición de pistola Porque la biblioteca tengo que dar Tengo que irme a la otra zona Como me bloquea A ver Enemigos nada Trileros tampoco Vale Como me bloquearon la zona Pues es lo que hay A ver Veo trileros por ahí ¿Eso es un trilero? No Aquí es el que hemos derribado Un triler escondido A la vuelta de la esquina Suele pasar, ¿eh? Venga Joder No sé por qué no me estoy metiendo tiros Condenado Bueno, mal que es munición de pistola La más prescindible Aquí no habrá nada, ¿no? No me habréis dejado una balita Ni no habéis tenido el detalle, ¿no? Venga, vale La caja que faltaba A ver ¿Dónde estaba la caja que faltaba? ¿Dónde estaba? Estaba en este lado me parece A ver No sé si había que usar la cámara Nada por aquí Allí Vale A ver Aquí te espero algo bueno, ¿eh? A ver Joder, qué mal se ve A ver A lo mejor sí quitando ¿Qué tengo puesta? Creo que tengo puesta la luz, ¿no? Eso es Sin luz mejor Uf, qué mal se ve La virgen Creo que es una X La A W Y el 3 Vale X Correcto A ver La A W Y el 3 Bala de revólver 3 Y mejora ¿Y ya no hay nada más? Vale, pues ya está No hay nada más por aquí Fuera Vale Venga, recarga Ah, no, pero son de revólver Es palman Mira lo que son doraditas Pues esta munición está muy cotizada Así que Genial Vale Mira, aprovechando que estoy aquí Y hay un baúl La moneda esa Veo que El caso es que no me la descarta No me la descarta Con lo cual Para algo vale Guardamos A ver, esto me dice Que lo puedo descartar Bueno, me ha gustado Este lo voy a guardar Vale, la bala de magnum De momento la guardamos Vale 70 balas de ametralladora Mira, voy a traer la ametralladora A ver, ¿dónde está la ametralladora? Vale La vamos a equipar En el lado derecho No, abajo Eso es Vale Recarga, hombre ¿Ya le he dado para que recargues? 30 horas Vale Tengo tres espacios Creo que puedo defenderme así De todas formas Tengo Tres de estos Que los puedo guardar De momento ahí Porque lo que no tengo Son gasas Que es lo que necesito ¿Vale? Así que A ti Te coloco aquí Y tú Te coloco ahí Y tengo cuatro espacios Y me voy a ir así ¿Vale? Toca subir, chavales Me voy a ir con la ametralladora Y así voy a estar en alguna bala ¿Vale? Pues me van a salir más trileros Seguro Lo que pasa es que A los trileros Hay que darles En el punto concreto Y apuntar Con este arma Es muy complicado Vale Tengo que dar la vuelta Por ahí Vale El ascensor está allí Solo puedo dar la vuelta Es que esto de que te bloqueen zonas Tío No me mola nada A mí personalmente A ver Hasta ahora Me está gustando el juego Es un juego No es una obra maestra Seamos sinceros Pero está bien Un juego de Yo incluso diría Que casi que notable A ver A ver los botoncitos ¿Funcionáis? Nada, ¿no? Vamos Al ocho Pero antes Quiero abrir Con la llave modular La caja que nos queda No sé si en el piso 7 Me parece que había También otra cosa Para abrir Y luego nos quedan códigos De la caja fuerte esa Del piso 8 Que no la tenemos Y el papelito dicho Sobre los engranajes Que tampoco tengo el código Vale ¿Estaba aquí? Sí, en este cuarto Sí, en este cuarto A ver A ver Vamos a ver Tenemos una X La AW Y el cuadrado doblado XAW Cuadrado doblado Vale XAW Ah, pues solo hay que cambiar esta ¿Qué tenemos ahí? Bien Más puntos de mejora Concretamente uno Y un código Joder con los códigos Macho Pues no le tengo El código, tío A ver si aquí En el diario Este da Una pista 4, 4, 4, 4, 4 El latín Sí, me indica eso Pero sin código No hacemos nada Sin código No hacemos nada Y luego por otro lado Tenemos esto de aquí Que aquí hay que poner Una moneda Un medallón O algo así Pero la que tenemos No me deja Vale No nos queda otra Que ir A ver ¿He visto ahí algo? No nos queda otra Que ir A ver Porque esto Aquí también hay que hacer algo Pero No me deja manipular Si os fijáis Hay unos símbolos Vale Pero de números Nada Curioso ¿Esto qué me indica, tío? ¿Qué es eso? Foto antigua Indica ¿Dónde es este lugar, macho? ¿Es ahí afuera, no? A ver Hay como dos candelabros, tío No, no es aquí Pensé yo que parecía aquí Porque se ve un trozo de escalera A ver No Juraría que Como se ve Sí, como un trozo de escalera Pensé que era aquí, tío Pero no Bueno Bueno, vamos a bajar Al piso 7 Vamos a ir al piano A ver El piano que está Ah, está en el otro lado Espérate Está en el otro lado A ver Aquí está la estatua Hemos dicho Y ahí está el piano Y hay que bajar al piano Ah, se bajaba por allí Vale No hay trileros, ¿no? Por lo que veo Eso siempre es buena señal Ay, pero me parece Que aquí voy a tener El paso cortado, ¿no? A ver Sí, paso cortado Tengo que dar la vuelta Y luego me hacía referencia También a ese símbolo de ahí Muchas incógnitas, ¿eh? En este fobia, ¿eh? Muchas incógnitas Menudo jueguecito Nos ha recomendado El amigo Cristian, ¿eh? A ver Eso si está mirado Lo dejamos abierto Vale Vamos a bajar Eso es Joder, un trilero, macho Me cago en la leche Venga, tengo mucha munición De detalladora Vamos a darle caña al trilero Trilero, ¿eh? A ver Se ha quedado atontado ahí A ver Es que hay que darle A él A ver Trilero Vale, genial Se ve claramente Que estoy apuntando Entre medio a los barrotes ¿Lo veis? Mira, 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 mira Que fallo Vamos a mover ¿Este también se levanta? Bueno, pues que se levante Aquí no hay ninguno, ¿no? Sí, sí Hay un trilero ahí también Vale, fuera A ver si suben al escenario Se pongan a bailar Venga Tres disparos No voy a hacer nada Uy, están los dos Pero espérate Con un escopetazo Mejor bien dado Puedo enganchar a los dos Esa ha gruñido Si gruña, buena señal Rápido, recarga Asoma A ver Rápido, también a la pista Uy Joder, qué velocidad Me ha hecho un combo triple, tío Increíble, tío Increíble, pero cierto Venga, a través del piano Le disparo Ven aquí, te están Vale, justo A recargar armas Vale Despejada la zona Como he dicho, sí Venga, a ver En el piano hay que hacer algo Tenemos la teclita esta Para poner aquí Que esto nos tiene que abrir algo A ver Usar La virgen Y esto habrá que ir tocando, ¿no? Una melodía o algo Que locura es esta Vamos a ver el documento 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 A ver Lo voy a apuntar, macho Porque no, le hago una foto Con el móvil Qué cosa más extraña, ¿no? A ver A ver A ver Vale Según viene aquí En la foto Vamos a ver Vale Me los ha dejado marcado Encima A ver Los puedo desmarcar Porque Sí, me deja desmarcarlo Vale Vale Partimos de 0 A ver Pone 0 Vale Luego 1 No, pero 1 no me deja marcarlo O será aquí a lo mejor Que no entiendo muy bien esto, tío Cómo relacionarlo con las filas A ver A ver Ah, vale 0 1 1 Luego 2 3 5 8 Y ahora esto 13 13 21 ¿Dónde está el 13 21? No entiendo nada de esto, tío Cómo va Claro Es que no sé Tampoco Porque son A ver Solo me deja marcar una Esta por fila ¿Vale? Según la partitura esta de Fibonacci Pone 0 1 Claro Como solo me deja marcar 1 Pues yo he marcado 0 El 1 Luego otra vez el 1 Luego el 2 En cada fila he ido marcando 1 El 3 El 5 El 8 Y ahora ya tenemos aquí el lío Porque me dice 13 21 Vamos a ver si es que es 13 21 A ver En la 9 No, en la 8 sería ¿Ves? Ahí no me deja marcar Voy a ir marcando 13 No No 13 21 34 A ver si es así 34 Y 55 No ¿Es así? ¿Sí? ¡Anda! Pues no era tan difícil después de todo Sí, a ver La combinación te la da Lo que pasa es que tienes que saber Más o menos cómo marcarla Pero no es tan difícil De hecho me sigue pareciendo El pulgo de los engranajes El más complicado de todos Con diferencia, ¿eh? De los que hemos visto en el juego Vale Se ha abierto la estatua Con lo cual Por el mismo camino Que hemos vuelto Tenemos que 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 regresar a la zona Donde estaba La estatua Por ahí nada Yo vine por aquí Esto imagino que estará cerrado Estas puertas Me gustaría Saber si se pueden abrir Chicos Si me lo dejáis en comentarios Si no os importa Si las puertas se pueden abrir De alguna manera Y esta caja ¿Por qué brilla? A ver Vale Hay que bajar ahora Atentos Por si hay trileros No tengo munición de pistola Pues ametralladora Hay trileros por aquí No Vale ¿Qué ha pasado con la estatua? Que se ha abierto una escalerita Vale Pero La historia es que no me quiero ir ¿Eh? Bueno Voy a echar un vistacito Así rápido Vale Tenemos un código Y una tarjeta negra Que no hemos conseguido Bueno La niña Otra vez me la voy a dar por aquí Venga Abre Mira Munición parametraladora Genial Eso es Vaya La tarjeta negra Jeje Si antes lo digo A ver No hay nada No Nada Nada por ahí Nada Bueno ahora ponemos la cámara Vamos primero a mirar A ver Las cajas tampoco hay nada Ah vale Ya sé dónde estamos Vale Vale Y esto se abre con nuestra llave Claro Eh Tridente Un 3 se ha invertido La N Y Una pajarita Bueno Vamos a decirle una mayúscula Con un palito ahí raro Vale Tridente 3 invertido Eh La N Palo corto Y la A invertida Venga Yo me entiendo ¿Eh? Vale Yo me entiendo A ver El primero el tridente Vale El 3 invertido Vale Esta Y Ajá Ascensor para salir Vale El problema es Si me voy Ya me voy del hotel Que todavía hay cosas por hacer Que no he encontrado Como los códigos esos ¿Esto qué es? Ah mira Munición de la buena Oye que estoy chungo de vida Tú Me voy a echar uno de estos Mira me voy a echar otro Y me lo quito ya del inventario Vale Necesito encontrar Gasas Que yo no sé por qué Las gasas están tan cotizadas aquí A ver Eso está cerrado Eso está cerrado A ver Si la cámara nos da alguna pistilla por ahí Bueno Cajones cerrados Joder Como cambia la cosa De un lado a otro Todo esto está cerrado No hay nada ahí Nada por ahí Y nada por ahí ¡Ech! Esta escalera Ah sí Es por donde he venido Vale Vale Espérate un momentito Que me está guardando Que tengo la tarjeta negra Con lo cual Podemos desbloquear El acceso de aquí Lo de los códigos De los pisos ¿Dónde estaba tío? 400 233 Usa la tarjeta negra Bingo Ahora Desbloqueado Perfecto Y esto está abierto Con lo cual Ya tengo acceso por aquí Muy bien Vale Pero a mí me sigue faltando No hay enemigos No La puñetada caja fuerte Esta que está aquí Que no me quiero ir Sin ella Vale ¿Qué es esa caja fuerte de ahí? Pero No me da ninguna pista Para el código Ni nada Ahí tampoco Es que a lo mejor Debería dar alguna pista Pero no Voy a revisar los documentos Que es lo que me queda Y ya dejamos el capítulo aquí Chicos Seguimos el próximo día A ver Un documento que me hable De una caja fuerte A ver Mensaje de Stephanie Nada Nota de Stephanie Tampoco Creo Nada Hierba verde No usen la hierba verde Es tóxica Vale Esto es para lo de los pisos Nada Números Nada El fin Es que no tengo ningún documento Que me dé una pista De eso Tío No Es que no tengo ninguno Ya estos son Mucho más antiguos Pues No tengo No tengo No tengo Pistas Seguiré buscando Chicos Seguiré buscando Porque a lo mejor La cámara me revela Algún detalle o algo Vale En tal caso Vamos a Hacer el guardado Y despedir el capítulo de hoy Yo ya me voy despidiendo Muchas gracias a todos Por acompañarme En la aventurita Fobia es un juego Que está muy bien Aunque sigo diciendo Que el pueblo de los engranajes Para mí No tiene sentido alguno Vale Relacionar eso Es complicadísimo Complicadísimo Vale Eh Nos quedamos En aquí Vacío Venga Diez horitas Ya vamos Muy bien chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros que seáis pasados Un minutillo Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros amigos Cuidaros mucho Agradeceros que seáis pasados